Estos hombres y mujeres estarán al frente de las direcciones municipales durante el gobierno de Fernando Yunes Márquez. Se trata de personas con trayectoria política y otras más con perfil ciudadano, una combinación con la que se pretende tener las carencias que tiene actualmente la ciudad. Durante la presentación de su equipo de trabajo, Fernando Yunes afirmó que en su gobierno no habrá lugar para actos de corrupción. Mínimo acto de corrupción o incumplimiento de la ley. Los servidores públicos somos los primeros que debemos dar el ejemplo. Los instruyo a actuar con completa honestidad y transparencia. Entre los 29 directores que se presentaron este miércoles se encuentran Jesús Sanz al frente de la dirección de comercio, Francisco Lara como director de ingresos y Yamilet Herrera que será la directora del DIF municipal. El gobierno de Fernando Yunes comenzará el 1 de enero del 2018. Martín Ramírez, RTV, más noticias.